Si nos roban el futuro, si nos roban el futuro, bloqueamos la ciudad. Bermesco, a cola, a palo central de la pancarta de juventud. ¡Lucha de clase, esto es! Llevamos un mes expresando nuestras demandas. Llevamos un mes diciéndoles que no nos representan. Estamos hartos de esta política vendida a empresarios y banqueros. Estamos hartos de que empresas con beneficios vergonzosos echen a trabajadores con eres inexplicables. Estamos hartos y no nos están escuchando. La política está en la calle hoy, no en el Parlamento. Por eso, desde Juventud sin Futuro, nos hemos invitado a hacer aviones de papel, a escribir en aviones de papel a vuestras demandas. Y ya que no nos dejan pasar al Congreso, se los vamos a tirar, los vamos a tirar por encima del retén policial. Y los van a leer ya que no los escuchan. Así que ahora, compañeras y compañeras, todos los que habéis escrito en vuestros aviones de papel alegatos contra el bipartidismo y contra la dictadura de los mercados, vamos a coger vuestros aviones y se los vamos a tirar. ¡A la de dos! ¡A la de dos! ¡A la de tres! ¡Luchar, crear, poder popular! ¡Animados! ¡Luchar, crear, poder popular! ¡Anticapitalistas, ah! Nosotros también pagamos vuestros sueldos. ¡Nosotros también pagamos vuestros sueldos! ¡Nosotros también pagamos vuestros sueldos! ¡Nosotros también pagamos vuestros sueldos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uy, Pagella! ¡Gracias! 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 ¡Gracias. Cualquier excusa buena va a dar palos a los amantes, esta feña es injusta, mola. Que no le den ninguna excusa de cualquier excusa buena. Pero si esto ya es una excusa, ¿qué tal aquí? No, 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 no. Cualquier excusa la sección la primera línea de cuando usted vale. Yo primero las que acusó, si por alguien, que vaya insultando, que vaya hasta que haya hostias, no me las congo. Ni las congo por alguien, ni las congo por alguien, que vaya. No, no, pero no es lo que necesita. Vamos a ver, ahí cada vez jamás, pero aquí te viola y lo primero que es sufrir a la policía. ¿Sí o no? ¡Aquí se te viola lo primero que haces hoy! ¡Vamos todos en el mismo barrio! ¡No discutamos, que somos un grupo! ¡Vamos todos en el mismo barrio! ¡He dicho que son unos perros y ya está! ¡Pues no! ¡Son unos perros y ya está! ¡No sabemos todos que tenemos los perros! ¡No tenemos nosotros agentes para ellos! ¡No tenemos nosotros agentes para ellos! ¡No tenemos nosotros unidos todos! ¡Yo soy la primera en decir eso! ¡No tenemos que faltar para ellos! ¡Una p Annefe que quede la madre a los perros sin tocarla! ¡No pensau! ¡¡No pensau! ¡No pensauer! ¡Ya está ab aba�ota! ¡No y ya está todo! ¿Tiene el papel de Aida? Yo lo que sé es que pago impuestos y esta calle la pago. Exactamente. Esta calle la pago mi padre, mi abuelo y mi abuelo. Si bien lo habrán pagado. Yo les pago a ellos y ellos pago. La calle no les pago. La calle no les pago. La calle no les pago. No les pago. Si bien lo habrán pagado no les pago. Se le pago. Nosotros pagamos, nosotros mandamos. Nosotros pagamos, nosotros mandamos, nosotros pagamos. Esta calle la ha pagado yo, esta calle no la pagamos. Esta crisis nos la pagamos. Aquí está la juventud precaria. 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 Que sí, que sí, que sí, que sí, para recordar que te sonando, papá, papá, ser un pabotín. Por esto está siendo Iván del Sol. Trabajo precario, futuro de mierda. Trabajo precario, futuro de mierda. Trabajo precario, futuro de mierda. Que sí, 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 para recordar que te sonando, papá, papá, ser un pabotín. Por esto está siendo Grandes del Sol. Gracias. Trabajo precario, futuro de mierda. Trabajo precario, futuro de mierda. Democracia sí, policía no. Democracia sí, policía no. Democracia sí, policía no. La guerra está aquí. Quiero ver Calabé, quiero ver Calabé. No servís a el pueblo, servís al Estado, no servís a el pueblo. Quiero ver Calabé, quiero ver Calabé. Que para demostrar que es una opa de cantante. Yo soy anti-Sistema, el Sistema es Antillón, yo soy anti-Sistema, el Sistema es Antillón. Está resultando grandioso. La lucha hasta el final. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, esto es el pueblo unido que está hablando como decía Esto es todo Aquí... Lo voy a ir lejos, no Ahora me he salido esta tarde Lo voy a juntar todos Y lo voy a subir, voy a juntar todas las partes Y la subo A mi canal Y voy a intentar también subirlo A Citizen Show Bueno, pues Vuestro apoyo Darla a un gusto Difundir este vídeo Y todos los vídeos que se han hecho En esta manifestación Y bueno Buena semana Y gracias Por apoyar Hasta luego Hasta luego